Agresiones a los conductores de Vizcaibus, pero bueno, podría hablar de cualquier otra empresa o compañía de autobuses en cualquier otra ciudad. Pero bueno, yo soy vasco, yo soy vizcaíno y vivo en un pequeño pueblo de las Encartajenes que no conoce a nadie, aunque nace en Bilbao. Y conozco, conozco y utilizo el Vizcaibus, que es el de Servicio Público de Transporte Público en Vizcaya. En Diputación me parece que está ahí metida. Y hoy iba a hablar de por qué pegan a los conductores de autobús. De hecho, la noticia, ya hace unos meses, los conductores se quejaban de que pedían a la empresa que les pusiera mamparas de seguridad para evitar las agresiones porque la gente... Y bueno, yo no lo entendía, yo no lo entendía hasta que me ha pasado un caso, cercano a mi familia, a mi madre el otro día, y os voy a contar cómo fue. ¡Suscríbete al canal! A ver, desde el primer momento voy a dejar claro que no estoy a favor de la violencia. Estoy en contra de la violencia. O sea, no estoy apoyando de que se pegue a los conductores, como tampoco apoyaba que se pegue a los médicos o sanitarios en el centro de salud en urgencias. Hubo una vez que hice un vídeo hablando de esto y la gente no entendió lo que quería decir. Yo incluso los médicos salieron todos alarmados del centro de salud diciendo que les parecía una vergüenza. Dije, no, yo no he justificado que os agreda la ciudadanía. Yo estoy explicando de que si yo veo urgencias, mi madre parada a los riñones, hospital de basurto, fue aquel año, y tardáis cuatro horas, cinco o más en atenderla en una urgencia... Yo no, pero puede que otra persona con menos paciencia pierda los nervios, sobre todo si su mujer, madre, hija, se está muriendo. Se dio en Zamora, en el caso, en el hospital, no sé si en el hospital primero de Benavente, que no tienen medios, y luego en el de Zamora, capital, que la niña se había roto el bazo. Pero bueno, otro día hablaremos de médicos. Entonces, si te detienen cinco horas esperando que te mueras, allí porque no te atiende nadie, porque no hay medios, porque se lo gastan en 0,28 y cosas de estas, hay chiringuitos LGTBI, ONGs y chorradas varias, es lógico que la gente se enfade. Bueno, volvamos al tema del Bizkaibus. Bueno, pues esto ocurrió hace dos días, estaba mi madre en la parada del autobús, y pues no había cogido paraguas y he buscadido. Bien, pues empezaba a llover, cayó una tormenta, no había cogido paraguas, entonces se iba a mojar. Pero bueno, estaba bajo la marquesina, y de repente llega el Bizkaibus, y el Bizkaibus tiene la política de que entra la gente por delante, paga al conductor y salen por detrás. Bueno, Bizkaibus, y me imagino que casi todas las compañías de autobuses del mundo tienen esta política. Yo, de hecho, alguna vez le he pedido al conductor, porque estoy alante, sentado, detrás de él, que me deje salir por delante y me dice que no, que no puedo, que tengo que ir por detrás. Y tienes que andar en marcha, corriendo... Bueno, pero venía una persona, amiga de mi madre, vecina, que es discapacitada, y bueno, tiene diversos problemas, viene aquí a un acompañante que la ayuda, y parece ser que le era más difícil salir por detrás, y entonces el conductor, el chofer de Bizkaibus, accedió aquí a esta mujer y la acompañante se le eran por delante. Hasta aquí todo perfecto, o sea, hasta aquí todo perfecto. Pero claro, como llovía, y en bajar a esta persona con discapacidad tardaba muchísimo, muchísimo, porque baja muy, muy lenta, pues mi madre se estaba mojando. Mi madre se estaba mojando porque estaba lloviendo, entonces decidió, como había estado la puerta de atrás abierta, pues salió por detrás. O sea, entró por detrás. Usted qué bronca le echó a mi madre de setenta y tantos años. Humillante, o sea, vergonzoso. A ver, señor conductor de Bizkaibus, nadie, si tú tienes un mal día, tienes un mal día. Si te paga mal la empresa, no tenemos culpa. Esto es como un bar del centro comercial del Rosal, de Ponferrada, que me dijo a mí que me cobró un pincho de tortilla tres veces lo normal, o cuatro. Porque dijo que a ella le cobraron al alquiler tres mil euros. Y digo yo, ¿qué culpa tengo que te cobran a ti el alquiler tan caro en el centro comercial este, del Rosal de Ponferrada, para que me cobres una barbaridad? Yo pedí un café más barato encima que en un sitio normal, de reconocerlo. O sea, el café bueno y barato. Y de repente, pues, pedí un pincho de tortilla y estoy acostumbrado a pagar una cantidad y me cobró tres veces. Tres veces lo que te vale en cualquier sitio normal. Y os digo que es una cafetería. Bueno, que no tenemos culpa la gente normal de los problemas que os pasen a vosotros. A ver, yo os comprendo, me solidarizo, pero si tú tienes un mal día, te aguantas porque estás trabajando allí. Y además, los pasajeros son los usuarios los que pagamos tu sueldo, indiretamente, aunque te lo pague la diputación. Entonces tú lo que tienes que tener es un mínimo de respeto a los pasajeros. Y si mi madre se está mojando y entra por detrás para no mojarse, para no estar cinco minutos o dos minutos o tres minutos lo que tardase esa mujer en bajar del autobús porque tenía la puerta de adelante bloqueada y no podía acceder, pues decidió entrar por detrás. Y no tienes por qué echar una bronca a nadie. Mi madre tiene la tarjeta, mi madre pagó, que por cierto, otra gente ilegal no paga y no le pasa nada porque es de ciertos sitios. Y a mi madre le echaste una bronca que me llamó toda pesudadumbrada por la bronca que le habías echado delante del autobús. Pero tú, ¿quién cojones te crees, conductor de Vizcaibus, de echar una bronca a mi madre? Y hasta aquí todo lo que tenía que decir. Tú haces tu trabajo, si las normas son las normas, se entra por un sitio y se sale por otro sitio y no tenemos la culpa de que llueva, de que haya tormenta, de que mi madre no haya cogido el paraguas cuando salió porque no llovía, etc. Y si mi madre no se quiere mojar, es que creo que le comentó, mi madre le explicó, oye, que me estaba mojando, mira, tengo toda la espalda calada y voy a coger una pulmonía. Una señora de avanzada edad, te estoy hablando de 72 años. A ver, tan discapacitada o tantos derechos tiene la persona minusválida que iba o que estaba bajando por delante, como mi madre para entrar al autobús para evitar mojarse. Tiene los mismos derechos, para evitar coger frío, evitar mojarse y evitar coger una pulmonía. Mi madre, claro, vino cabreada. Luego dicen que agreden a los conductores del Vizcaibus y que hay que ponerles manparas, pero igual si tuviéramos un pelín de educación, respeto y empatía, y ya no te lo estoy diciendo con gente minusválida o de la tercera edad, sino con cualquier persona, nos invitaríamos muchos conflictos. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.